La gente me pregunta, ¿Rescalvo puede recuperar este equipo? Hacerlo jugar, porque ese es el problema de fondo. No es que si da segundos, es que no juega. Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí. Pero si ha tenido cuatro años. Sí, pero lo que pasa es que él tiene que cambiar algunas cosas. ¿Cambiar qué cosas? Yo me he podido enterar. Cambiar un poco su trato y la relación con los jugadores. Pero si es en la cancha. Por eso mismo. O sea, ¿usted cree que los jugadores no hacen lo que él quiere? Yo creo que no. Uy, ya esa parte ya no me puedo meter. Y usted tiene confianza que cuando ya se llega. Yo creo que sí. Cuando ya se llega a esas instancias, es porque está perdido mucho. No, a mí dígame que suban los niveles individuales. Pero si usted me dice que el discurso ya no le llega, un técnico tiene que evaluar eso. Me dejó peor. Váyase, Gerardo. Me dejó peor. Porque ahora sí que no leía. Ya no tenemos luces aquí. No, pues ya se apagó la luz. Por eso ya. Por lo que me acaba de decir. Si los jugadores no le hacen caso. Sí, pues gracias María Paz. Gracias Paz, Gerardo. No, de verdad que lo que acaba de... Después me cuenta. Porque sí me ha dejado dudas. Diez años, perder la mitad. A ver, a mí, a mí, lo que la historia y todo más allá de lo que haya pasado, lo que digo es ocho años, estar peleado con alguien, ya es un tema. No, solo no nos hablábamos, nada más. No es que... Bueno, es más o menos lo mismo. Nada más, no es que éramos enemigos. Pero ustedes no saben eso de perdonarse, de estarse a conversar, nada. Hubo muchos malos entendidos. Ya lo contaré en un podcast próximo. Está bien. ¿En un podcast? Sí. La voy a invitar... ¡Paz, te vamos a vender en un podcast! No, no, la invité para conversar el tema, contar la verdad sin censura. Bueno, vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos, Clara. Ya me dijo que sí. Vamos a estar atentos. Lo que le preguntaba a Gerardo, solo una cosita. Es que Gerardo ha dicho una cosa seria. Es que, ¿sabe qué pasa? Que si puede mejorar, puede, porque, a ver, Rescalvo sabe, o sea, no vamos a decir que... Bueno, por algo lo contrataron. Exacto, sabe. Yo creo que es un técnico que, si usted me dice, en otro equipo, en otro equipo puede tener resultados. El problema es cuánto está dispuesto a esperar Emelec. Porque está bien, si usted me dice que en el 2024 puede ser que tenga resultado. Para el 2027. Hay una pregunta clara que me la contesten todos, inclusive. Pero para el miércoles con Palmeiras o para la próxima semana con Palmeiras no va a mejorar, Emelec. Ya, yo he visto perder con equipos fabulosos como Palmeiras y la gente reconocer que la superioridad del rival es tal, pero que el equipo ha jugado bien. La pregunta es, ¿por qué traen Emelec a Rescalvo? Lo dijimos, porque quiso implementar el juego que tuvo con Independiente Loya cuando era punta. Organizado, jugaba bien, abierto, con las bandas abiertas, con centrales. Y nunca lo pudo hacer. Contundente. Y fue como que el que ponía la matriz para este Independiente que cada vez repite su juego. Ahora, ¿qué equipasos que tiene Independiente? ¿Y qué pasó desde ese día con Emelec? ¿Ha jugado un partido así? Quizás uno. En tres años uno pudo haber jugado. Más de tres años ya. Lo que pasa es que yo igual con el tema de Rescalvo, usted le hacía una pregunta importante a Gerardo, ¿puede o no revertir la situación Rescalvo? Yo creo que si uno lo ve y dice, desde los resultados le podría salir, porque por ahí le va a poder ganar quizás a Aucas de local y tendrá uno que otros resultados que lo mantengan incluso con posibilidad de llegar a ser líder. Para mí la pregunta es, ¿puede revertirlo desde el juego, desde el funcionamiento? Y ahí es cuando yo tengo la duda, porque si una persona, un técnico en este caso, en tres años no ha podido darle una entidad de juego a un equipo, con diferentes intérpretes, con diferentes protagonistas, y seguimos esperando, ahí es cuando yo digo, ok, desde los resultados puede pasar todo, pero revertir la situación desde el funcionamiento, y más con lo que Gerardo dijo, que los jugadores no le hacen caso, ¿cómo reviertas un funcionamiento de un equipo, si en tres años no lo has podido hacer? Eso es lo que a mí me salta la duda, y que me imagino que también al emelexismo también, porque el emelexismo, ¿sabes lo que pasa? Que llega un punto que el emelexismo ya no se conforma con el resultado positivo. O sea, todos dicen, sí, le ganamos al 9 de octubre, ¿cómo jugamos? Pero ya hemos vivido esa experiencia con emelexismo. No, no, sí, sí, por eso le digo, una cosa es revertirlo desde los resultados, para mí, otra cosa es revertirlo desde el funcionamiento. Pero ya hemos vivido, no solamente con este señor Rescalvo. No, con el poeta Soso y así algunos más, ¿no? Y con Arias. También. Que varios jugadores declararon cuando ya Arias dejó de pertenecer al emelexismo, que el campeonato no es de él. Sí, sí, sí. Que se unieron los jugadores para hacer un esfuerzo y sacar adelante la causa. Bueno. ¿Cuál era la causa? Ser campeón, pasar a la historia y ganar billete. Causa personalizada. Lo dijeron, lo dijeron con la mayor frescura cuando se fue, por supuesto. Rescalvo debe ser el dueño del estilo de Emelec actual, ¿no? Que es lanzar la pelota para adelante. Eso. Yo no creo que sea de los jugadores, eso es lo que le ordenan. A mí me parece que también va en contra de Emelec el momento de muchos jugadores. Yo califique de próceres a unos tres o cuatro. Todos están bajos, todos. Romero Caicedo le ha salvado la campana de Emelec muchos partidos, muchos partidos. Él ha sido el hombre que sale por la derecha, que hace los ataques. Rojas también en su momento ha sido el hombre de golos importantes. Me acuerdo de esa entrada con nueve que lo empató él con dos jugadas. Y así, Rodríguez. Pero el equipo ha funcionado poco. Al menos este año no. O sea, para hablar de memoria fresca, ¿no? En años anteriores ha tenido por ahí un estilo de juego que se ha visto en algunos partidos. Pero no es este año. O sea, hablando de este año, el Emelec creo que está fuera del primer tiempo con Macaraz. En primera fecha no se ha visto al Emelec que el público quiere, ¿no? Y creo que tiene que ver el técnico, sin ninguna duda. Y me parece que nosotros mismos decíamos que son bastantes nuevos que han llegado. Pero ¿cuántos han funcionado? Realmente casi ninguno. La esperanza que había en que funcionen estos nosvacs centrales se esfumó. Está perdida. Lo de Pitón se esfumó. Chalá. A riesgo de ver qué es lo que está pasando realmente con Pitón. Chalá, chalá. Lo de Chalá también. Yo pensaba que ya ser figura del campeonato se ha caído. Cabeza recién hizo un par de goles en la fecha anterior. Sí, pero aislado por otras circunstancias. Es que todo. Porque jugar solo no entra. Yo dentro del círculo de los movimientos, él hace mucho esfuerzo. Es que todos. Pero no tiene claridad para ser un centro delantero que juegue solo. El único que se sale hoy en Emelec es Ortiz. Ortiz. Es Ortiz. El resto todo es irregularidad. Mire, pongamos solamente para muestra, como yo digo, un botón. Trajes extranjeros que supuestamente tienen que ser refuerzos. No supuestamente. Por algo son extranjeros. Canto, lesionado, no puede jugar. Y lo poco que jugó no demostró ser mejor que los nacionales ni que el Guizamón. Pitón. ¿Qué pasó con Pitón? El gran misterio de Emelec en esta primera etapa. Tuvo que volver al chico Jackson Rodríguez y cuando no, a Gracia. O sea, sigue sin solucionar el tema del lateral izquierdo. Y de ahí, Quiroga, bueno, que lo ha salvado y Quiroga le ha dado puntos importantes a Emelec con empates ahí, pero los ha recatado. No puede jugar por el tema de que le pasó el choque, etcétera. Y quizás volverá. Luego, o sea, volverá pronto. En los refuerzos nacionales, Chalá no da la talla. Juega muy poco. Y cuando juega, no marca diferencias. Trascendente. Eddie Guevara, para mí, sigue sin ser un central que dé garantías. No. Juega porque no hay nadie más que acompañe a Leguizamón. Hace mucho esfuerzo, pero técnica, calidad, no, no, no. Y tanto así que de ese colectivo, o sea, los que ya estaban, se han contagiado. Incluso los que pensábamos que no se iban a contagiar, como Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez, esa es una pena. Por ejemplo, y el que para mí mantiene su nivel, o el único, es Pedro Ortiz. Pedro Ortiz. Es el único. Hay que darle. Y que ayer lo volvió a salvar, porque ayer tuvo dos o tres que volvió a ser San Pedro Ortiz. Y entonces, bueno, hemos visto de lo futbolístico y desde lo otro que tocó Gerardo, así con la valentía que él tiene. Que a veces, a veces sí, a veces no. A veces creemos que pudiera estar sucediendo, pero ya no tanto tiempo. Yo creo que ya tiene que ver, porque si Leguizamón, que es el hombre que debería habilitar al volante para hacer el inicio de la creación. Porque antes se decía que había que entregarle la bola al 10 para crear. Hoy no, ya los defensas son los que comienzan a generar la parte de la creatividad del equipo. Cuando él tira un pelotazo para que vaya a correr Rojas, o corra Carabalí, o corra Cabeza, entonces está pasando algo. Esto ya no es fútbol. Ni siquiera son buenos. No, tampoco. La mayoría van a rival. Tampoco. Pero esa es la idea, aparentemente. No. Esos balonazos de Guevara. Entonces no hay idea de cómo jugar. De Leguizamón. Ya ahí no tiene nada que ver los jugadores. Melec en el primer tiempo no podía dar tres pases seguidos. Era impresionante. Impresionante. Y que salga el rescablo a la rueda de prensa siempre a decir. Yo me acuerdo que en la historia de Melec había un juego parecido, pero ya hace muchos años. Y lo hacía un marcador derecho a pedido Batallas. ¿Se acuerda de Batallas? Claro. Estamos hablando de los años 80. Venía del oro. Este jugador jugó mucho tiempo en el oro. Estamos hablando de los años 80. Ese la tiraba largo al puntero izquierdo. Pero salía porque el puntero izquierdo era veloz y todo eso. Acá se la manda directo al frontón que pone el rival. O sea, casi nunca gana un jugador de Melec. O sea, rescaldo ayer habla en la red de prensa, entre otras cosas, de pelear etapa, de seguir vivo. Bueno, es que los puntos y las estadísticas que revisamos el otro día lo amparan. Es que está hablando de algo estrictamente numérico. Por eso digo, da la impresión de que es lo que le importa en este momento ya es mantener el puesto porque está en un gran equipo. Así llegó a una final. Porque está en un gran club, porque debe estar cobrando un buen sueldo. Entonces yo creo que cuando ya te aferras tanto a una posición, a un puesto, sin importar realmente todo lo que hay en tu entorno. O sea, ya es perder mucho. O sea, perder imagen, perder prestigio. Porque está bien, sigue ganando su sueldo. Está en Melec, puede decirlo. Está en Wikipedia, que es técnico de Melec. Pero él está perdiendo muchísimo prestigio. Yo he llegado a la conclusión que a Rescalvo ya en este punto lo único que le importa son los resultados. Ya a él no le importa si el equipo juega bien. Ha sido su soporte. Porque el resultado del año pasado, quedar finalista fue el soporte. Oiga, pero ya no le importa hacer el trabajo que debe hacer un técnico de mejorar rendimientos individuales, trabajar a jugadores, dejarle algo de legado al club. Nada de eso hoy a Rescalvo le importa. Nada. Y para mí Emelec merece tener un director técnico que no piense así. O sea, un club tan grande como Emelec no puede tener un técnico que solo piense en los resultados. Y va a la rueda de prensa. Y les juro, yo coincido con Andrés. Escuchar a Rescalvo, y lo digo con respeto, es incomodísimo. Porque sientes que te ve la cara. Como que, ¿hasta cuándo tengo que escuchar a este señor decir lo que nadie más ve que él? Ya me da pena, ¿cómo se dice? Pena por él. O sea, vergüenza ajena. Sí. O sea, ya por él. O sea, porque realmente no sabe lo mal que está quedando y su imagen, cómo se está deteriorando cada vez más. Porque un día tendrá que salir de Emelec y probablemente se lo mencione. O sea, imagino, la meta de él es que se lo mencione en algún momento para Liga, para otros clubes. Y como está jugando no va a pasar. O sea, como está terminando esta etapa no va a pasar. Rescalvo se está jugando cada fin de semana su... No sé si es su permanencia por la directiva, pero sí su imagen. O sea, el fin de semana que le toca con Aucas. No sé el resultado. Usted sabe de la caldera que hay allá atrás de Rescalvo. Y no salir a decir que no... O sea, yo creo que hubiera quedado mejor diciendo, es verdad, no fue penal. O sea, como lo hizo Paiva en su momento con el penal. También, de la primera fecha. Que no es que lo quiero poner como un ejemplo ni mucho menos, pero reconoció y dijo, no fue penal. En cambio, el otro sale a decir que, como los han perjudicado otras veces, esta vez ya se merecían que los beneficien. ¿Cómo? ¿Compensación? Y no hay cómo el árbitro diga de que es su apreciación y que la habrá visto. ¿Por qué? Dice, no hay cómo, ¿no? No, no hay cómo. Para mí no hay cómo. O sea, yo respeto a la gente que piensa lo contrario, pero para mí no hay cómo. Las imágenes han sido demasiado claras. En cámara lenta, en cámara rápida, de un costado o del otro. Porque en eso sí hay que decirle que fue abundante las imágenes que demostraron. De que todo fue ficticio, que el árbitro comió cuento. Y que lo que llama la atención, pero eso sí, es que estando tan cerca, se detenga. Porque si usted ve una imagen, el jugador ve al árbitro. Y ahí se tira. Sí. Ve al árbitro. O sea, hay una coincidencia en que pita o no pita. Y eso es lo que pita. Y cuando lo ve al árbitro, se le tira. Pero ya se le tira en forma payasesca. Pero el árbitro ya había señalado el penal. Claro. Exactamente. Entonces, ahí como dramatizando el tema, este se tiró. Sí. Es lamentable porque... Y luego viene el doble perjuicio, doctor. Porque encima deja con 10 a Cumbayá y a Fernando Hidalgo, que es su capitán. Sí, señor. Con roja directa, dos partidos fuera. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? Claro. Son bacanuta. Entonces, claro, hoy uno dice encima, ya para los próximos partidos lo condicionaste. O sea, es la realidad. No solamente le metió la mano al resultado de ayer, sino que condicionó al equipo. Y llega un momento en que estábamos comenzándole a tener fe al arbitraje. Yo había visto tres partidos, inclusive el del señor Aragón el otro día que lo... Sí, fue bueno el arbitraje de Aragón. Que fue muy bueno, que ha recuperado la fe. Sí, a Barcelona. Había otro también que pitó hace poco otro partido, que lo vi muy sereno, muy tranquilo. Uno dice, bueno, ya, ok, va mejorando este tema. Pero lo que hizo... El arbitraje de Guillermo Guerrero con Auxa Católica estuvo bastante bueno. Guillermo Guerrero. Que lo salvó el VAR porque no había visto ese penal claro. Es que no es fácil de ver eso. Es un rechazo y termina siendo falta. O sea, para eso está el VAR. Pero si no está el VAR, se habría comido un penal grande. Esas clases jugadas son difíciles porque son rechazos. O sea, no termina siendo obturada, sino que tú pegas al balón y te llevas la pierna del otro. Para eso está el VAR. Desde que está el VAR se pita eso. Porque antes no pitaban, la verdad que quedaban como rechazos. Oiga, en esta fecha 9, la que se ha jugado entre martes, miércoles y jueves, realmente el nivel arbitral había sido bueno. Hasta lo del penal ayer, porque no recuerdo ningún otro... Yo transmití ayer muy su runa a Macará, que fue un... Dios santo, cero, cero. Te compadezco. Y también me parece que hubo un par de errores ahí que pudieron haber sido... Partido malo de la fecha. Expulsiones, expulsiones, o sea... Pero qué partido más. Muy malo. Oiga, yo vi dos minutos. Un somnífero. De Roberto Sánchez, por ejemplo.